Imagina un adiós río con sorpresas y deliciosas presas Imagina todo este sabor para ti Imagina un adiós río con brillar con la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un jugo de oreo fascinante con chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un jugo de oreo con galletas Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Gracias.